En ataque sicarial, una joven de 25 años fue herida con arma de fuego a la altura del hombro. El hecho se registró la noche de este martes en el barrio Garupal de Valledupar. La tranquilidad del barrio Garupal, segunda etapa, se vio interrumpida por un ataque a balas que se registró contra una joven de 25 años la noche de este martes. Mientras se encontraba en la parte externa de su vivienda, ubicada en la Manzana 47, fue atacada de un disparo Kathleen Juliet Sierra Reales. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, la víctima recibió un disparo en el hombro derecho. Los responsables de este hecho la llamaron por su nombre y luego de dispararle, huyeron del lugar a gran velocidad en la motocicleta en la que se transportaban. La fémina rápidamente fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial donde se encuentra estable bajo observación médica. Las autoridades se encuentran indagando sobre los móviles de este hecho violento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.